La cerveza, uno de los mayores iconos de Alemania, de su gastronomía y tradiciones, volverá a ser protagonista en Chiclana. El motivo, la tradicional celebración del Oktoberfest, evento que se desarrollará del 28 de septiembre al 2 de octubre y que volverá a reunir a los grandes y numerosos amantes de la cerveza existentes en la ciudad y en otros puntos de la provincia. La firma cervecera Paul Aner Heineken España ha apostado por este evento que contará con un importante apoyo estético y operativo por parte del grupo Cervecero, el patrocinador oficial de la Oktoberfest de Múnich, la más famosa del mundo. Entre los atractivos que presenta esta nueva edición de la Oktoberfest destaca el emplazamiento para su celebración, la zona ajardinada que se localiza junto al Puente Azul. Será en esta ubicación de la ciudad en la que se desarrollarán el total de las actividades que han sido programadas por la organización y que hacen referencia a catas, animación, actuaciones, gastronomía alemana, ludoteca o festival de foodtracks. Asimismo, este año se ha reforzado la zona de ludoteca, talleres y atracciones infantiles para facilitar un mayor disfrute y afianzando el cariz de evento familiar que tiene la Oktoberfest. Esta nueva edición abrirá sus puertas mañana miércoles con la celebración de la tradicional degustación gratuita de cerveza Paul Aner Especial Múnich en una jornada que estará amenizada con la música de DJs. Asimismo, en este primer día tendrá lugar el concierto del artista Roberto Osorno. En la segunda jornada los asistentes al recinto podrán disfrutar del October Day, promociones en zona food, la apertura de la zona lúdica y una cata de productos alemanes, entre otras actividades. Y por la noche tendrá lugar la sesión Octoberfest con DJ Javi G como protagonista y el concierto de los tarifeños Mala Manera. El viernes tendrá lugar el Family Day con descuentos en zona lúdica infantil y se pondrá en marcha la animación y los talleres para los más pequeños, cerrándose la noche del viernes con el concierto de la banda chiclanera After Five Band. El sábado será una de las jornadas grandes de este Octoberfest ya que los asistentes podrán disfrutar de la Great October Party con animación durante todo el día y el concierto de los chiclaneros sin llaves. Finalmente el domingo destaca la celebración de la fiesta Bye Bye Oktoberfest con la actuación de diversos DJs. Cabe destacar que en esta celebración se dancita un gran número de ciudadanos alemanes residentes a lo largo de todo el año en Chiclana. Recordar que la primera Oktoberfest se celebró el 12 de octubre al 17 de octubre de 1810 para celebrar el matrimonio del príncipe Luis I de Baviera con la princesa Teresa de Sajonia. La celebración consistió en una carrera de caballos. El Oktoberfest tiene lugar desde entonces en el Tersenwiese, también conocido simplemente como Wiesen, un campo abierto justo al lado de la muralla de Múnich. Tras el éxito de la primera celebración se siguió celebrando el festival y su comienzo se adelantó a septiembre. En Chiclana se recuperó en 2016 y es esta la edición con mayores expectativas tras la apuesta de las cervezas Paul Anner y Heineken España.